Música Vimos este nuevo blog en esta edición del día miércoles del informe municipal y en otro acto de fin de año, esta vez de la escuela número 45 justamente nuestros compañeros de la mañana dialogaron con Viviana Juaneda y Marilina Almonacid quienes son docentes de dicha institución educativa Bueno, fue un desafío porque yo principalmente quedé a cargo de dirección ahora ya un mes que me nombraron directora de la escuela 45 y con mi compañera, bueno, fueron muchos los desafíos que tuvimos pero muy conforme de todo lo que hemos logrado, muy, muy conforme Marilina Almonacid, bueno, también estuviste un poco a cargo de la dirección en este tiempo y hoy estás despidiendo a cuántos chicos que terminan ya su vida escolar acá Hoy terminan aproximadamente 65 chicos, sí, deseándoles lo mejor en esta segunda etapa que es el secundario y bueno, muy contenta por todo a pesar de los desafíos de este año pero creo que satisfecha por todo lo cumplido en todos los proyectos que la escuela se había planteado Nos quedó algo que es el Canta Patagonia, un evento grande pero bueno, hubo también una serie de dificultades como paros y otras cosas que también digamos que fueron una piedra para poder hacer pero el año que viene, si Dios quiere, concretaremos ese gran proyecto que tiene la escuela que trabaja conjuntamente con el festival, con la comisión del festival Para que la gente conozca un poco de qué se trata este proyecto El proyecto del Canta Patagonia es un proyecto que nace allá en el 89 aproximadamente organizado por un grupo de docentes de acá del colegio donde por iniciativa convocan a diferentes chicos no solamente de la localidad, sino fuera de la localidad para canto, instrumentos, canto folclórico, melódico y quien gana tiene el derecho de participar en el festival nacional También se edita un CD con todos los que participan y se los regala el colegio y son ganadores también del pingüino aquella delegación que más pingüinos logre obtener se lleva el pingüino mayor que les da derecho a participar en el festival Volviendo al acto Marilina Bueno, los chicos nos contaban que ya tuvieron la oportunidad de festejar entre ellos de bailar, de tener su fiesta de fin de curso Sí, la fiesta de los chicos fue el día sábado a partir de las 8, fue en el gimnasio trabajó muy bien la comisión de padres que nos acompañó también todo el año que sin ellos no hubiese sido posible y bueno, se han divertido a partir de las 8 con boliche, con comida hemos estado hasta las 2 y media una y creo que la han pasado bien Hoy es el acto, bueno, termina y a la tarde los invitamos a el acto de la primera unidad pedagógica primero, segundo y tercer grado Bueno, padres que hoy fueron galardonados, fueron premiados fueron reconocidos por ustedes por la institución y sus directivos Sí, son los papás de la comisión que han trabajado que la verdad había que hacerle el reconocimiento porque estuvieron al lado nuestro al lado de los chicos fue una fiesta muy, pero muy linda que yo creo que hace años que no la teníamos la verdad yo realmente muy satisfecha de todo lo que hemos logrado a pesar de que bueno fue etapas muy difíciles para nosotros pero yo conforme conforme con los resultados que hemos obtenido y que hemos logrado para la escuela Bueno, y el año que viene la va a tener nuevamente como directora porque me contaba una situación particular que se dio acá en la escuela con la directora que tuvo un problemita de salud pero al frente va a seguir el año que viene Bueno, eso se está por ver porque de acuerdo a si el director se vuelve a presentar no, yo volvería al cargo de vice directora y si no, sí, creería que vamos a seguir al frente de la dirección supuestamente, siempre con acompañamiento de Marilina que para mí fue un pilar fundamental ella es la que realmente me ayudó muchísimo Y al comienzo del acto este también un reconocimiento una mención a la directora que bueno, nos comentábamos, lo decíamos está pasando por un problema de salud Tenemos dos profes la profe Zulma Buquet y el profe José Bravo el negro conocido por todos que están sufriendo una enfermedad están en Buenos Aires y bueno, nosotros acá alentándolos para José la profesora Zulma ya fue intervenida quirúrgicamente salió bien, se está recuperando y el profe José tiene que ser intervenido estamos en juntar dinero no solamente nosotros, todos los docentes para que se lleve a cabo el trasplante que él necesita así que bueno, con mucha esperanza de que el año que viene estén acá, seguramente lo van a estar porque la están luchando todo el tiempo y desde allá así que les mandamos desde acá un abrazo enorme a toda la comunidad de la escuela y después queremos agradecer también porque hay otras instituciones que han colaborado con el colegio desde el SIC la señora Patricia Viejo la actual gobernadora Alicia Kirchner que también hizo una donación al colegio que nos ha ayudado bastante con útiles y también un gremio que también el gremio de la UOCRA que nos ha ayudado con útiles escolares porque hay algunos chicos que necesitan guardapolvos y cosas y que bueno, eso lo vamos a entregar en el acto de la tarde también ¡Suscríbete al canal!